Desde el sector privado, como es ARCOR, que en la última etapa estamos por iniciar ya en esta semana que viene tenemos una charla para el pintado de los murales en el patio de la escuela porque queremos mejorar el patio, los recreos, los juegos y vamos a empezar con la pintada de un mural donde se va a plasmar sobre el tema de los derechos del niño con la participación de la familia. Primero vamos a realizar una charla con un profesor que viene de la ciudad de Recife un profesor de artística que se especializa en murales y en graffiti y bueno ya tenemos preparada la convocatoria a la familia para que participen de la charla y después que participen en el pintado de los murales con sus hijos en diferentes etapas que se va a ir realizando. Es decir, diferentes actividades a través de un proyecto de convivencia que tenemos en marcha para acercar a la familia, para que vengan a participar desde el hacer, desde el acompañarlos a los chicos. No solo que tenemos que llamar al papá y decirle, mire, hoy tuvimos un problema con su hijo sino invitarlos a trabajar con ellos porque ellos cuando los papás los acompañan o los abuelos o los tíos los que puedan, la familia, ellos se sienten mucho en colaboración o el apoyo que contamos desde la dirección de educación con la señora Nora Pieranchelo que nos ha dado la posibilidad de tener un taller de folclore en la escuela con la profesora de folclore Sabrina Franciosi de la Casa de la Cultura donde se trabaja el folclore desde la danza y desde otras expresiones como el arte junto con, para mejorar la convivencia de los chicos. Le vamos a dar otras propuestas y que participen los papás también en esos talleres. ¿Para qué y lo pongo los montajes? Bueno, la problemática de los adolescentes, de los chicos ya más grandecitos está en el sentido de que, o sea, esta es una escuela que tiene una matrícula la particularidad que es una matrícula del barrio, acá los chicos que vienen son del barrio los chicos que están adentro de la escuela son los mismos, que cuando salen de la escuela se juntan, se encuentran, andan en bicicleta, juegan al fútbol y andan por un lado o por el otro ¿no es cierto? Entonces, a veces, esos conflictos que surgen fuera de la escuela después se traen a la escuela y continúan y ahí es donde estamos trabajando continuamente para resolverlo porque si no, se presentan acá adentro y también acá se dan situaciones a veces de agresión y de violencia, a consecuencia de eso. El barrio está tranquilo, yo lo veo tranquilo en las horas que yo estoy nosotros, o sea, no nos molestan, está todo bien pero después, bueno, no sé, en otros horarios sí, hemos tenido rotura de vidrios a la madrugada de la puerta de entrada, sí tenemos vidrios astillados, o sea, que se tiran con piedras, con ondas, eso suele ocurrir en horarios, no sé, que no estamos yo he encontrado vidrios operadora, funciona bien tenemos también desde cooperadora se compran cosas para la escuela como en la parte de la limpieza a veces en la reparación de algunas cosas simples porque después tenemos todo el aporte de consejo escolar que siempre que que mandamos las notas y todo tenemos una respuesta rápida en cuanto a la solución de de la mantención del edificio ahora desde cooperadora se está trabajando con el año pasado hubo un bono contribución con el dinero recaudado se pintó el interior de la escuela las aulas, las galerías y ahora estamos a la espera de la respuesta a través del consejo deliberante que lo tiene que autorizar otro bono contribución para pintar la parte exterior de la escuela también tenemos donación de pintura que no nos han hecho para pintar el comedor nos falta la parte de la mano de obra que no nos han hecho Gracias.